Empezamos preparando el pollo, puesto que tiene que marinar. Yo voy a utilizar 3 pechugas de pollo para hacer dados y luego poder hacer brochetas, pero podríais utilizar la parte del pollo que más os guste. Intentamos cortar todos los trozos más o menos del mismo grosor. Ahora preparamos la salsa satay, que es tailandesa y además de marinar el pollo nos va a servir de salsa. En una sartén echamos 1 cucharada rasa de curry en polvo, 1 cucharada rasa de cúrcuma molida y ½ cucharada rasa de comino molido. Tostamos las especias durante 3-4 minutos a fuego bajo para que salgan todos sus aromas. Las incorporamos en un robot de cocina. Despepitamos un par o tres de chiles rojos o guindillas. Yo voy a utilizar uno porque es bastante grande, también dependerá de lo picante que lo queráis. Lo picamos y al robot. Pelamos un par de dientes de ajo. Los picamos y también al robot. Pelamos un trozo de jengibre fresco, como de un par de dedos de grande. Y lo rallamos directamente en el robot. 3-4 cebolletas, pero solo la parte verde, es decir, la que normalmente desechamos. Hojas de cilantro fresco, la cantidad dependerá de vuestro gusto. 6 cucharadas colmadas de mantequilla de cacahuete y 2 cucharadas de salsa de soja, en este caso baja en sal. Echamos la ralladura de 2 limas y el jugo de 3 limas. Y para acabar, un puñado de cacahuetes salados. Trituramos bien, aunque a mí me gusta que en lugar de una pasta queden como pequeños grumos. ¿Veis? Salamos el pollo e incorporamos más o menos la mitad de la salsa satay. Y removemos para que todo el pollo quede empapado de salsa. Lo dejaremos marinar un mínimo de 2 horas, aunque yo recomiendo toda la noche y de hecho es el tiempo que yo lo he dejado. Al resto de salsa le añadiremos un poco de agua, para aligerarla a nuestro gusto. Esta salsa acompañará al pollo junto con otra de yogur y hierbabuena, riquísima que luego prepararemos. Vamos ahora con el curry verde de verduras. Podéis cocer directamente las verduras en el curry, pero yo prefiero asarlas en el horno y luego última hora incorporarlas al curry. En esta ocasión voy a utilizar media calabaza. La pelamos bien y le quitamos las pepitas. Cortamos en tiras para luego cortarlas en dados más o menos del mismo grosor. Y directamente los vamos colocando en una bandeja de horno. Cortamos dados de más o menos el mismo tamaño con las patatas. Y cortamos unas flores de brócoli. Salpimentamos. Y regamos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Hemos precalentado el horno a 220 ºC. En el momento de meter la bandeja bajamos a 180 ºC y horneamos durante unos 35-40 minutos. El brócoli recomiendo retirarlo pasados los primeros 15 minutos. Ya tenemos las verduras y vamos a preparar el curry verde y los acompañamientos. Tostamos un puñado de cacahuetes durante unos 5 minutos y reservamos. En una cacerola echamos un poquito de aceite de oliva virgen extra. En la receta original se utiliza aceite de cacahuete, pero yo no lo he encontrado. Y vamos a utilizar esta pasta de curry verde tailandesa que me encanta y que podéis encontrar en la mayoría de supermercados o en tiendas especializadas en productos orientales. La cantidad dependerá de vuestro gusto, yo le voy a echar 3 cucharadas soperas colmadas. Cocinamos la pasta durante 5 minutos a fuego medio para impregnar el aceite de todo el aroma del curry verde. Incorporamos 400 ml de leche de coco y la mitad de la lata en agua. Removemos y cocinamos a fuego lento durante 5 minutos. Incorporamos todas las verduras asadas y cocinamos durante 5 minutos más para que todos los sabores se mezclen. Mmm, que maravilla. Mientras, preparamos la decoración de nuestro curry verde. Estos son los cacahuetes que habíamos tostado. Los machacamos. Picamos un puñado de hojas de cilantro fresco. Cortamos un chile rojo o guindilla en finas tiras. Y unos gajos de lima. Volvemos con el pollo que hemos marinado durante toda una noche. Ya queda poquito. Montamos las brochetas. Hemos de intentar que todos los trozos sean más o menos iguales para que al cocinarlos se hagan todos al mismo tiempo. Los hacemos a la plancha. Yo, en este caso, utilizo esta nueva plancha de hierro fundido de bra, que me tiene enamorada. Como os he dicho al principio, podéis ganar un lote de ollas y sartenes si participáis en el concurso que estoy celebrando en mi Instagram. Recordad que podéis participar desde cualquier rincón del mundo y daos prisa que el plazo acaba en una semana. Esto ya lo tenemos. Servimos acompañados del curry verde de verduras, que huele, que alimenta. Decoramos con un puñado de cacahuetes molidos, el cilantro fresco, las rodajitas de chile, aceite, las rodajas de lima y el jugo de media lima. Preparamos la otra salsa. Una salsa de yogur súper refrescante gracias al toque de la hierbabuena. En un bol tenemos 250 g de yogur griego natural. Echamos la hierbabuena picada y el zumo de un limón. Sal al gusto y mezclamos. Probamos y rectificamos de sal o limón si fuera necesario. Por último, un poquito de ralladura de limón y mezclamos nuevamente. Aquí los dos platazos, todo un espectáculo. No olvidéis participar en el sorteo en mi cuenta de Instagram. Un lote valorado en 320€ os está esperando. Link directo en la descripción. Hasta la próxima receta, un besito. ¡Gracias!